bienvenidos a otro vídeo más amigos y ya vieron ahí lo que pasó no como les había dicho como les venía diciendo hace un tiempo creo que la he hecho en todos los likes en los que estuve no en todas las partes haciendo el vídeo ese es otro vídeo que también puse por ahí que yo no creía que francis angano le fuera a ganar a anton y joshua explique las razones creo que todos la saben y claramente dije que si es así que si un amateur puede venir a ganarle a los pesos élites del boxeo pues entonces también me metería yo que esto es una recocha y yo no creo que el boxeo sea una recocha bueno anton y joshua y demostró que el boxeo es un deporte serio como yo lo decía no pensaba que iba a durar tampoco francis angano pero sabía que yo iba a ganar por knockout por boxeo por cualquier vía y lo noqueó en dos rounds un francis angano que como les dije no sabe boxear el boxeo es totalmente diferente a las mma a cualquier otro deporte y anton y joshua uno de los boxeadores más completos de la división del peso pesado aunque le ha ido mal ha perdido algunas peleas pero eso no le quita sus habilidades y la forma como decía como viene subiendo en sus últimas peleas y ahora metiéndole tremendo knockout brutal a francis angano demostrando que el boxeo no es una recocha es un deporte serio es un deporte el cual tienes que saber tirar las manos y no te van a noquear y nada anton y joshua demostró ahí que el boxeo es el deporte número uno no cuando de las manos se trata la pegada de francis angano no sirvió para nada ni siquiera sabe boxear bien y nada joshua gana por knockout excelente anton y joshua vamos a ver qué sigue para él y nada gente suscríbanse un abrazo a todos bendiciones se les quiere a todos bendiciones se les quiere